Ahora vayamos al sensor que nos tocó revisar hace un momento Vamos a conectar el voltaje de salida Esta es la señal de salida que arroja nuestro ¿Se acuerdan en cuanto estaba? 3.5 voltios aproximadamente Si mal no recuerdo Observen ahí, tenemos 1.58 voltios 1.58 voltios jóvenes Y este voltaje representa la depresión que existe en el múltiple de admisión Repasen las clases, repasen las lecciones jóvenes Este voltaje representa la depresión que existe en el múltiple de admisión Inclusive este valor se puede medir en pascales, en megapascales, en el escáner Ahora si yo modifico, a ver voy a acelerar un poco Miren que va a pasar con la depresión Se dan cuenta, varía El voltaje varía en función del valor de depresión captado por el sensor MAP De esa manera podemos saber si un sensor MAP está averiado muchachos Con el motor apagado debe marcar un voltaje alto Generalmente 3.5 voltios Y con el motor funcionando al mínimo 1.13 voltios 1.16 voltios aproximadamente Ojo, ya saben que si el sensor está conectado al motor Y el motor está frío Frío, va a cambiar sus características de funcionamiento Y obviamente va a variar el voltaje de salida Ya jóvenes, así que espero sus comentarios Poco a poco vamos a ir probando nuestra punta lógica automotriz Vamos a ver si nos da para hacer una prueba más Excelente chicos Creo que podemos hacer una prueba más Acá tenemos nuestra válvula IAC Miren de 3 cables Vamos a tratar de realizar la conexión Ojalá que nos ayude A ver, miren ya conectamos en un lado Pero es muy difícil acá No, creo que ahí no es Porque miren, no varía el voltaje Lo tanto Tenemos que conectar bien A ver ahí Ahí está jóvenes, miren Ahí está Ya hemos conectado Nuestra válvula IAC Hemos conectado una terminal El extremo de este lado Y nos está arrojando Un Miren Un tipo de pulsación Donde encienden tanto el LED rojo como el LED verde ¿Qué significa eso jóvenes? Muy bien Señal PWM Señal PWM Como esta válvula tiene 3 terminales Una de las terminales es positiva Y las otras dos son señales PWM Vamos a realizar la conexión a la terminal central A ver si nos deja la comodidad A ver ahí ¿Ves? Miren Terminal central 13.8 ¿Qué es el voltaje de la batería? Miren ¿Ves? 14.3 Hay un poco de caída de tensión Y acá tenemos 13.9 13.9 voltios Voy a tratar de conectar a la tercera A ver No, no me he conectado Pero bueno jóvenes Ya Yo creo que la explicación Está completa Este tipo de válvula CAC Tiene 3 terminales En el centro es positivo Y en las otras dos Son señales PWM Que se tienen que verificar ¿Qué más podemos verificar aquí? Podemos chequear Miren La señal del inyector Acá tenemos un inyector El número 1 Vamos a tratar de Conectar nuestra aguja Con mucho cuidado Ya Hemos conectado una aguja Y miren ¿Qué hay? 13.7 voltios 13.6 voltios Vamos a conectar En la otra línea De nuestro inyector A ver qué hay Ahora debemos hacer Una buena conexión A ver en la otra línea Ahí está Miren jóvenes Miren lo que está sucediendo aquí Espero que se aprecie La pulsación negativa Que proporciona El transistor Integrado En la EQ Jóvenes En una línea Del inyector Tenemos positivo Como ya hemos verificado Y en la otra línea Tenemos el pulso negativo Que justamente es proporcionado Por Los transistores internos En este caso Un transistor Que está dentro de la EQ Y se encarga de Cuando enciende Proporcionar el negativo Para que se active Nuestro inyector Y pulverice el combustible En forma de un spray ¿No? Dentro de la cámara de combustión Justamente en el momento Preciso Para que se suceda La explosión Observen Esa es la pulsación ¿Ya? Entonces deberemos Tener la misma pulsación En cada uno De los cuatro inyectores O los seis inyectores De la EQ Muy bien No se olviden En estas pruebas Nunca se toca El conmutador Jóvenes Nunca lo toquen ¿Por qué? ¿Por qué? Suponga que yo muevo Hacia positivo Yo voy a arrojar Por la punta lógica Un valor de 13.6 voltios Y voy a quemar Automáticamente Ese transistor Y no teletransistor También puedo lograr Quemarla Así que tengan mucho cuidado Al usar Nuestra punta lógica Ya saben que Con esta punta lógica Tienen Un gran poder Y eso conlleva A tener una gran responsabilidad ¿Ya jóvenes? Así que Si no tenemos Nada más que verificar Por acá Nos despedimos Y les deseo Los mejores éxitos 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 Gracias.